Ya te olvidé Vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a volar hacia mi vida que es tan lejos y prohibida para ti Ya te olvidé No estás muy lejos de mí Tú lo lograste con herirme, lastimarme y convertirme en no sé qué Me atrapaste, me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que fue de ser Te fingiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado, yo lo sé Me dijiste que jamás podré olvidarte Que después iré a rogarte y a pedirte un beso Yo luché contra el amor que te tenía y se fue Y ahora ya te olvidé Y ahora ya te olvidé Que después iré a rogarte y a pedirte un beso Yo luché contra el amor que te tenía y se fue Y ahora ya te olvidé Y ahora ya te olvidé Y ahora ya te olvidé Lo que yo pueda hacer Tú no cambiarás no me vas a convencer De que ahora en sí, todo va a estar bien ¿Hasta cuándo? Seguirás pensando Que puedes jugar a pedir sin la verdad Pues ahora no estaré esperando Mi buen amor Si no quieres regresar ¿Por qué vuelves a buscarme una vez más? No me pidas que este sea una última noche Mi buen amor Parece fácil para ti Alejarte para luego exigir Que te quiera Como si nada, nada, nada yo sintiera Después de todo lo que tuve Que pasaban las terapias, los amores De mentiras, más mentiras Que ahora quieres que ese tu amiga Pues amigo, dime cómo borro esto No te siento Mi buen amor Si no quieres regresar Por qué vuelves a buscarme una vez más No me pidas que este sea una última noche Mi buen amor Mi buen amor No me pidas que este sea una última noche Mi buen amor 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 Efectos Hace todo tanto tiempo finalmente descubrí tus besos, me enredaste en tu mirada, me abrazaste con todos mis aspectos. Tú sí sabes quererme, tú sí sabes adorarme mi amor, no te vayas, quédate por siempre, para siempre, para siempre amarte. Corazón, tú sí sabes quererme como a mí me gusta, soy la flor encendida que da color a la jardín de tu vida. Corazón, tú sí sabes quererme como a mí me gusta, por favor no me dejes que soy valiente en correspondencia. Corazón, tú sí sabes quererme como a mí me gusta, porque tú sí sabes que yo me gusta, por favor no me gusta. Corazón, tú sí sabes quererme como a mí me gusta, pero si me gusta, como a mí me gusta, a mí me gusta, a mí me gusta. Estoy dispuesta, es tan difícil encontrar amor, que aquí me llego con heridas bien abiertas, ya no me importa lo que piensan los demás, aquí me quedo para ser testigo siempre de la vida, aquí por siempre, para siempre, para siempre amarnos. Corazón, tú sí sabes, quererme como a mí me gusta, soy la flor encendida que da color al jardín de tu vida, corazón, tú sí sabes, quererme como a mí me gusta, por favor no me dejes que soy valiente en corresponderte. Corazón, tú sí sabes, quererme como a mí me gusta, soy la flor encendida que da color al jardín de tu vida, corazón, tú sí sabes, quererme como a mí me gusta, por favor no me dejes que soy valiente en corresponderte. Corazón, corazón, tú sí sabes, quererme como a mí me gusta, corazón, tú sí sabes, quererme como a mí me gusta, 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 corazón, tú sí sabes, quererme, quererme mi amor, quererme como a mí me gusta, Ay, no te vayas, quererme como a mí me gusta, corazón, tú sí sabes, quererme como a mí me gusta, corazón, tú sí sabes, quererme como a mí me gusta, corazón, tú sí sabes, quererme como a mí me gusta, corazón, tú sí sabes, quererme como a mí me gusta, corazón, tú sí sabes, quererme como a mí me gusta, corazón, tú sí sabes, quererme como a mí me gusta, corazón, tú sí sabes, quererme como a mí me gusta, corazón, tú sí sabes, quererme como a mí me gusta, corazón, tú sí sabes, quererme como a mí me gusta, corazón, tú sí sabes, quererme como a mí me gusta, ¿Por qué no supiste entender a mi corazón lo que había en él? ¿Por qué no tuviste el valor de ver quién soy? ¿Por qué no escuchas lo que está tan cerca de ti? Solo el ruido de afuera y yo que estoy al lado desaparezco para ti. No voy a llorar y decir que no merezco esto porque es probable que lo merezco pero no lo quiero por eso me voy. Qué lástima pero adiós, me despido de ti y me voy. Qué lástima pero adiós, me despido de ti. ¿Por qué sé que me espera algo mejor? Alguien que sepa darme amor, dice que endulza la sal y hace que salga el sol. Yo que pensé, nunca me guía de ti que es amor, del bueno de toda la vida pero hoy entendí que no hay suficiente para nosotros. No voy a llorar y decir que no merezco esto porque es probable que lo merezco pero no lo quiero por eso me voy. Qué lástima pero adiós, me despido de ti y me voy. Qué lástima pero adiós, me despido de ti. Me voy, qué lástima pero adiós, me despido de ti y me voy. Qué lástima pero adiós, me despido de ti y me voy. Qué lástima pero adiós, me despido de ti y me voy. Qué lástima pero adiós, me despido de ti. Gracias, gracias, gracias. Un, dos, tres y... pero qué falta de respeto haces de mí Lo que quieres, lo que sabes que te espero, sabes que tú me tienes, una cosa lleva a la otra y vengo a vivir con mis mieles, lo mejor de mí, tu dueño eres. Tus miradas agitan mi calma, me haces sentir que me quieres, eres un diamante brillante que luce a mí cuando quieres. Esa cosa inalcanzable que hace de ti una leve obsesión de poder sostenerte. Tú vienes y vas, me besas y luego te olvidas. Juegas con las mareas que viven en mí. Aquí es que te muestran este sentir. Y luego te vas por ahí, ya no sé de ti. Cómo me desprendo yo de ti, si cuando me rindo vuelves a mí. Cómo me desprendo yo de ti, si cuando me rindo vuelves a mí. Cómo me desprendo yo de mi cama, eres tan moderno que mis caricias ya son anticuadas. Cómo me desprendo yo de ti, si cuando me nada más物ähas. Cómo me desprendo yo de mentira que te qu �inge hazme unos tiempos esperos en tu una vez. Vienes y bajas, te alejas y luego regresas. Un día te darán esa jugada, venganza no será, es solo karma. Juegas con las mares que vivan en mí, aquellas que te demuestran este sentido y luego te vas por ahí, ya no seré de ti. Como me desvendo yo de ti, si cuando me rindo vuelves a mí. Vuelves a mí, vuelves a mí. Vuelves a mí, vuelves a mí. Vuelves a mí, a mí, a mí. 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 Ya no tengo miedo de ti Ya toda mi vida estoy Vivo con un respiro que queda aquí Lo que consumo día tras día No puedo dividirme ya entre tú y más No puedo ahora estarme quieta Esperarte Lo que había estado por ti En cualquier lejana ciudad Sola, consiento, sabiendo mal Sola y siempre ya junto a ti No puedo dividirme ya entre tú y mi mar No puedo ahora estar cansada de esperarte No, mi vida no, no aguanto amor No regresas o quédate No vivo ya, no sueño ya Tengo miedo, ayúdame Y mi vida no, te creo amor Te me vas y todavía Te juras que es la última Es mejor si no me pido Amor Es que la noche en cada estrella tu reflejo Mas todo esto no me basta, ahora crezco No, 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 mi vida no, no aguanto amor Regresas o quédate, no vivo ya, no sueño ya Tengo miedo, ayúdame Mi vida no, no te queda amor Tengo paz y todavía me juras que es la última Es mejor si no me fío Oh, 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 oh No puedo ahora estarme quieta de esperarte No puedo vivirme ya entre tú Poniendo la mano sobre el corazón Y siento las aves que retan su poder Que respiro el aire, que respiro el aire, que respiro el aire No tienes remedio, no tienes remedio, no tienes remedio Eres el gran amor Poniendo la mano sobre el corazón Quisiera cantarte en toda una canción Que tú eres mi cielo Eres mis consejos Que respiro el aire, que respiro el aire Que respiro el aire, que respiras tú No tienes remedio, no tienes remedio No tienes remedio, eres mi gran amor Amor de mis amores Sangre de mi alma Álvarme las flores de la esperanza Permite que pare para decirte que tú eres el amor de mis amores Para decirte que tú eres el amor de mis amores Como es el подход Y para decirte que tú eres el amor de mis amores Eres el amor de mis amores C lovedes y que eres un amor nuevo Amor de mis amores Tú eres mi cielo Amor de mis amores Tú eres mi cielo Amor 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 Morí en fe Mentiras Todo era mentira Palabras aliento Tan solo un capricho Que el niño Tenía Él me mintió Él me mintió Que me amaba y no era verdad Él me mintió No me amaba Nunca me amó Él me congeló Él me mintió Él me mintió Él me mintió No me amaba Que juraba Jamás hubo nada Yo fui simplemente Yo jamás Lo amo Hoy Mentiras Todo era mentira Los besos Las cosas Las cosas Las falsas caricias Que les bendecía Él me mintió 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 Cuídame, pero que parezca que me estás haciendo daño, amárrame. Ay, finge que no te gustó, dame una mirada y luego vuelve lejana. Y sin querer, búscame y déjame, llámame, pero no me hables, pésame y ahógame, amárrame. A ver, arriba, compadre, 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 compadre. Cúrame, transforma de tu loco, poco a poco, amárrame. Ay, quiero ver tu perversión, hasta donde llegas, hasta donde me has llevado. Ignórame, ven y pierde la razón, quiero que me ruegues y me mires a los ojos. Dame la espalda, desenfócame, tómame, da el pelo y repíteme mi nombre. Y ámame, pero sin querer, deja que te lleve que mañana canta todo, amárrame. A ver, arriba, cúrame y afirma de tu poco, poco a poco, amárrame. Cúrame, transforma de tu loco, poco a poco, amárrame. Cúrame, transforma de tu loco, amárrame. Loco, loquito, loco, amárrame. Cúrame, transforma de tu loco, poco a poco, amárrame. Ay, córame. Transforma de tu loco, poco a poco, amárrame. Queremos ver, palmas, arriba. ¡Vamos! 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 Todo el mundo haciendo palmas, arriba. A ver ese charango, Santiago. ¡Vamos! Yo me acompañaba con la sombra, esperando, esperándote. A veces yo jugaba con la sombra, les preguntaba, pa' dónde se fue. Y mientras me bailaban las pestañas, se me iban subiendo las arañas. Con el dedito tapaba el sol, mientras se me ahogaba el corazón. ¡Arriba! Como primavera entre portal, yo me quedé a la mitad. Hasta hoy me siento en soledad, buscando en miles, buscando en gente, buscando en hombres. En tantos hombres, tu humanidad, tu paternidad. La vida a veces da, a veces quita, se vuelve infinita, como la oscuridad. A ti te dio la oportunidad, de crecer margaritas, y no de manchitarla. Y mientras se me cae la cortina, yo trato de encajarte en mi vida. ¿Qué hice mal porque yo te perdí, sabiendo que envejeces por ahí? Como dice Riva. Como primavera entre portal, yo me quedé a la mitad. Hasta hoy me siento en soledad, buscando en miles, buscando en gente, buscando en hombres. En tantos hombres, tu humanidad, tu paternidad. En tantos hombres, tu humanidad, tu humanidad, tu humanidad. Te has puesto a pensar, ¿qué vas a hacer? Cuando estés viejo, ¿quién te cuidará? Como primavera entre portal, yo me quedé a la mitad. Hasta hoy me siento en soledad, buscando en miles, buscando en gente, buscando en hombres. En tantos hombres, tu humanidad, tu paternidad. T tenemos en palmas arriba. ¡Vamos! 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 No me tomes a mal, disfruto luchar por lo que quiero Sea lo que sea yo lo tengo Que parto en tres en dos o en cero Ansiedad, mi pulso aumenta por los cielos Alguna calma es lo que deseo Buscando, pienso y pienso Me encuentro aquí caminando Gracias a Dios, soportando Claro que sí, caminando Con lágrimas derramando Me encuentro aquí caminando Gracias a Dios, soportando Claro que sí, caminando Con lágrimas derramando Yo, 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 yo Yo, 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 yo ¡Suscríbete al canal! 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 Amor completo Oh, cada vez que yo te veo y que te pienso Siento que florezco por el estar tan lejos No es fácil que no estés aquí Y aún así puedes hacer lo que quieras de mí Yo siento que tú me querías Como yo te quiero Acuéstate a mi lado Esta noche te quiero vivir Arrúyame, abócame, apláctame Desármame, cómeme, fúmame Amor inquieto Amor drogado Amor completo Amor inquieto Amor completo A veces me pregunto Sí, yo viviría igual sin ti No sé si yo sabré olvidarte Y en un instante puedo ver que tú eres cuanto yo soñé Inolvidable para mí Me parece otra historia Jamás te olvidaré Jamás te olvidaré Oigo tu voz y tu alegría Sigue en mí Y son todavía Como un tatuaje En mi piel Te veo y sé que tú no estás Te busco y sé que no vendrás Sobre mis labios Sobre mis labios Sobre mis labios siento Forma de besar Es intensamente mío Lo más que tengo y que he tenido Tú no me deses más Nunca me deses Mientras más te miro más Y en ti me puedo enamorar Tú no me deses más Nunca me dejes No lo hagas más Porque Sobre mis labios Yo siento que tú serás Inolvidable para mí No, no, no No, no No me deses más No, no, no Inolvidable nada más Y nada menos Tú serás No me dejes más 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 Porque Ahora y siempre te veré En mi mirada Inolvidable 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 Gracias por ver el video.